La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 164 Plantel Zitácuaro entregó este día 200 cédulas profesionales a exalumnos de las licenciaturas y maestrías de dicha institución educativa, los cuales comprenden egresados desde 1996 al 2015. De verdad, me congratulo, me siento muy emocionada, les felicito porque al final pudimos lograrlo. Muchas gracias, de verdad, es un gusto poderlos saludar, recibir, muchas felicidades, reciban todo mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento. Gracias. Un evento muy relevante, puesto que acabamos de hacer la entrega de 200 cédulas profesionales a los exalumnos de los diferentes programas que se ofertan en esta institución. Nos encontramos que por muchos motivos, por muchas circunstancias, inclusive algunas ajenas a la propia institución, se fueron acumulando y teníamos un rezago bastante importante de entrega de cédulas profesionales. Estuvimos haciendo un trabajo titánico para que se pudieran lograr esto. Entonces, en este momento, tenemos cero rezago de titulación y de entrega de cédulas profesionales. Y bueno, pues a los 200 maestros que acaban de recibir su cédula, pues nuevamente darles nuestra más sincera felicitación. Además, agradecerles la paciencia que nos tuvieron, porque hubo muchos que, pues por los motivos que hayan sido, era desesperante, preocupante. Entonces, les agradecemos mucho esa paciencia que nos tuvieron, ¿no? Porque fue, pues del momento en que llegamos a la dirección hasta el día de hoy, bueno, pues que nosotros les deseamos que estábamos también igual con esa preocupación y esa impaciencia, porque no nos atendían o porque por las situaciones que hayan sido, repito, no se entregaban. Pero ahorita ya estamos en ese proceso y nos sentimos congratulados con ellos y con la propia institución por haber permitido y por haber llegado a este término, ¿no? Tan, 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 tan bien. Entonces, pues también agradecemos infinitamente y nuevamente nuestras más sinceras felicitaciones a estos 200 egresados, que han recibido hoy su cédula profesional. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com.